DJ Enrique para olvidar Baila, baila este chocuree Baila, baila baila, baila 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 que viva la vida andas ahí conmigo ¡Vivo! 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 ¡Aceptar! ¡Igualdad! ¡Igualdad! ¡Viva la policía! ¡Viva la iglesia! ¡Vivemos sin parar! ¡Eso! ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Sol! 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 ¡Qué cosa te has creído! ¡Conmigo no vas a poder! ¡Ya fue! ¡Por qué te haces ahogar! ¡Dame un besito! ¡Sol! ¡Viva la policía! ¡Señor! ¡Aaah! ¡Viva la policía! ¡Aaah! ¡Viva la policía! ¡Muija! ¡Sol! ¡Aaah! ¡Yorito! Ay, Cholita, me hiciste tu púneca ya Hazte chihuacuia y ojalá ¡A bailar, boleros! ¡A bailar, sabor! ¡Este pasito! ¡Así dijo! ¡Y cómo se puede! ¡A bailar, boleros! ¡A bailar, boleros! ¡Así mucho! ¡Y nos vamos! ¡Pero pronto volveremos! ¡BJ Enrique! ¡BJ Enrique! ¡A bailar, boleros! 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 ¡A bailar, 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 boleros! ¡A bailar! ¡A bailar, boleros! ¡A bailar, boleros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!